En esta ocasión les vamos a presentar la forma rápida y concisa de detectar un fallo muy común en planchas, licuadoras, taladros, polidoras, en fin, en muchos equipos eléctricos. Esta falla es la falla del cable. Sucede que muchas veces llevan al taller el aparato arguyendo que por ejemplo no funciona, como aquí se ve, no funciona el taladro, alegando que posiblemente son los carbones o un fallo interno y resulta que no es tan grave el fallo. ¿Cómo se detecta? Pues simplemente moviendo el cable. Realmente pareciera ser un tip muy tonto, pero en realidad muchos aparatos se llevan al taller debido a que no se hace esa pequeña prueba, que viene siendo a continuación mover el cable. Aquí voy a presionar el interruptor para demostrarlo. En cuanto yo levante el cable va a funcionar el taladro. Ahí va. ¿Qué indica esto? Indica claramente que el cable por dentro está trozado, o sea, el cobre, el duble se ve bien, pero por dentro de tanto doblarse, de tanto flexionarse, el cobre termina rompiéndose, por eso no transmite el movimiento, por eso de repente funciona ese taladro, de repente no funciona, es decir, lo agarran y dicen, pues no funciona, y de repente le doy y si funciona, y luego le doy y no funciona. Lo que pasa es que, como se ve aquí, al flexionarse el cable, funciona. Ahí está claramente. Flexiona el cable y si funciona. Aquí ya otra vez no volvió a funcionar. Le levantamos el cable y si funciona. Se lo bajamos y no funciona. Ahí está. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se abre el taladro, se saca el cable, se corta la parte afectada, le dejan dos nuevas puntas y se mete el cable y a continuación se asegura. Con eso se soluciona fácilmente ese tipo de falla. Bien, amigos de YouTube, si les gustó el video, o les pareció importante, o que les puede ayudar a solucionar algún problema, pues suscríbanse, denle like, compártanlo, hagan sus comentarios, sus preguntas, que yo con todo gusto las responderé. Y pues muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos al siguiente. Gracias. 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 Gracias.